voy a contarles de cómo ha cambiado mi vida durante estos cuatro años exactamente yo hice mi primer vídeo el 24 de mayo del 2020 actualmente ya estoy graduada de la carrera de comunicación social entonces es por eso estoy muy feliz que pude hacer dos canciones tampoco me imaginé y cuando dice en dos vídeos me imaginé que iba a ser dos canciones qué tal como están amigos el día de hoy voy a contarles de cómo ha cambiado mi vida durante estos cuatro años exactamente yo hice el primer vídeo el 24 de mayo del 2020 en youtube aquí te igual te voy a dejar mi vídeo una captura yo tenía 23 años ahora tengo 27 años literal cuatro años entonces quiero hablar de cómo ha cambiado mi vida en estos cuatro años que no más he hecho cosas que actualmente quizás ustedes no sepan y bueno el primero es que ya no estoy jugando fútbol antes me gustaba el fútbol e incluso mi primer vídeo de youtube yo había dicho en 10 cosas sobre mí dije que me encanta el fútbol en ese momento lo aplicaba ahora ya no lo aplico ya no hago deportes nada deportes el segundo es que ya no me gustan las fiestas la verdad ya no me gusta perder el tiempo en cosas innecesarias nada de eso entonces estoy enfocada en otras cosas también he madurado entonces antes que hace cuatro años no pensaba quizás como una niña de 23 años ahora ya no ya tengo otras prioridades como una mujer ya adulta también tengo actualmente una relación de tres años junto al poli cosa que a mi 23 años no duraba con con mi expareja que creo que ni cuatro meses ni cinco meses y ya terminaba pero no en esta mi primera vez duró tres años con mi pareja actualmente tengo mi cabello corto aquí está estoy en mi cabello pero bueno tengo mi cabello corto también no terminé mi emprendimiento de alpargatas bueno los que saben en los que me siguen desde mi primer vídeo del 2020 saben que yo tenía un emprendimiento que se llama roommate este yo vendía alpargatas incluso hay chicas que quizás me han comprado y también de este vídeo pero incluso me han preguntado mel y cómo haciendo vendes alpargata qué ha pasado entonces ha sido así que yo pausé mi emprendimiento porque me puse a estudiar en hacer vídeos no me daba tiempo en poder responder entonces dejé pero obviamente es muy pronto si Dios permite a partir de los 30 años y tenga mi nuevo emprendimiento que sí quiero si Dios permite obviamente después de graduarme entonces eso chicas así que no tengo actualmente ningún emprendimiento otro de los puntos que tengo este de que ya me gradué por fin en mi primer vídeo del 2020 dije que estaba haciendo la carrera de comunicación social actualmente ya estoy graduada de la carrera de comunicación social entonces es por eso estoy muy feliz y también cuando te estaba haciendo mi primer vídeo empecé se me ve que tenía muchos nervios y no sabía qué iba a pasar con mi vida si voy a cumplir si la gente me va a querer este si la gente va a ver mis vídeos actualmente tengo subidos en todas las redes sociales tengo bastantes seguidores en todas las redes sociales también nunca me imaginé que voy a trabajar haciendo vídeos para redes y también haciendo publicidad y ahora más aún animando eventos haciendo como presentadora actuando esta activación desde marcas y también como modelo y bueno muchas cosas que embarcan sí a la comunicación entonces nunca me imaginé y me siento muy feliz por eso actualmente estoy estudiando la carrera de actuación y recuerdo que cuando tuve mis 23 años en 2020-21 yo igualmente hacía y salía actuando en ciertos vídeos en ciertos sketch vídeos musicales actuando sin sin tener conocimiento de la materia de las carreras que de la actuación este incluso recuerdo que decían comentarios como que hay ahí que vas a ser actriz si no eres estudiada ni preparada entonces esos comentarios en sí me han motivado a seguir estudiando por eso lo estoy haciendo estoy en mi segunda carrera estoy cumpliendo un sueño que a veces 23 años de 20 a 23 años el querido estudiar la parte de comunicación actuación entonces lo estoy logrando entonces otro de los puntos también es que me pude comprar todo lo que en un momento soñé hay cosas que no puedo filtrar hay cosas que no puedo compartir por seguridad ustedes saben que ahora no se puede decir tengo esto tengo esto esto es mío como actualmente otros creadores contenidos lo hacen quizás porque viven en la sierra y no hay mucha inseguridad pero aquí ustedes saben yo vivo en la zona la región costa entonces no puedo compartir todo de mí pero estoy muy alegre estoy muy alegre porque dios es tan bueno a través del trabajo que realizo a través de mi profesión pude reunir dinero pude comprar muchas cosas que algún momento quise en mi adolescencia otro punto este que ahora soy 100% independiente la verdad desde que comencé a estudiar y siempre me pagué mi carrera mi dos carreras pago mis cosas entonces ahora sigo sigo siendo independiente cosa que antes no lo era antes dependía de mi papá esperaba que ponme dinero esperé todo eso pero no ahora soy muy independiente yo decido mis cosas yo decido que compro que no compro yo decido todo y eso me hace feliz otro tema también es que estos cuatro años he podido conocer otros países por ejemplo colombia y panamá obviamente me faltan muchos países por conocer estoy haciendo otros tipos de de trámites papeleos si dios permite y me dan la oportunidad de estar en otros países estoy en ese procedimiento en ese proceso sería que esperemos que en tres años pueda cambiarnos ser mejor que ahora y el último punto es que pude hacer dos canciones tampoco me imaginé cuando inicié haciendo los vídeos me imaginé que iba a ser dos canciones obviamente mi profesión o mi sueño no es ser cantante literal lo hice como que por para que la gente quise se divierta se ría comenten hable entonces lo pude hacer y eso me pone me pone bien entonces he cambiado bastante y me doy cuenta y ahorita que me puse a notar todo lo que he cambiado en estos cuatro años de mis tres años a 27 ha sido bastante y me siento muy feliz por eso agradecida con dios agradecida con ustedes agradecida con mis padres agradecida con mi novio que también creo que es algo fundamental igual me ha apoyado bastante en cada proyectos he podido cuidarme bastante que tengo claro mis metas mis sueños y sé que mucha gente me ha enviado muchos mensajes me han dicho que quiero ser como tú quiero quiero estudiar una carrera de comunicación actuación y eso me hace muy feliz la verdad y si no puedo decir que si una mujer indígena puede seguir haciendo lo que a ellos les guste no puedes decirles también que estudien en una profesión no se queden ahí ustedes pueden y consiganse una persona que les apoye que les ame en este caso estoy muy agradecida con mi novio que se me apoye siempre sabe mis sueños y todo a su tiempo entonces eso es todo lo que les quiero decir chicas amigos estoy muy agradecida y pues sí sí he cambiado de verdad bastante cosas en estos cuatro años y de aquí esperemos que en cuatro años más puede hacer otro vídeo y contarles que ha cambiado de mi vida en estos cuatro años así que cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo chao y